hola buenas hoy vengo a mostrarles las crías del smaradina cobre por red dragon esto es lo que han salido de dos colores como bicolores pero salieron placas fíjense en los radios y estos son en mano que salieron a la madre red dragon es maradina cobre está en su cría fíjense en los radios de uno a dos estos son placas vamos a trabajar esta línea de placas y vamos a tirar más a placas tradicional que al salvaje miren salieron bastante hembras miren el color algunos tienen así escamas pero fíjense en los radios placa este era mi objetivo sacar placas tradicionales del salvaje smaradina y la red dragon esto fue lo que pude sacar de la pecera ahora lo voy a separar machito en un lado y hembra en otro lado miren los rayos salieron poco con rayos de uno a tres de uno a cuatro mayorías son placas miren nueva línea ahí estamos trabajando este vídeo es breve solo para mostrarles esto ya que estamos trabajando en el concurso de ecuador sigan mandando sus peces sigan mandando sus peces que ya han entrado bastante vídeo hay alguna hembrita de esta que me gusta la forma me gusta todo bueno yo creo que la tercera generación no será salvaje le voy a mandar una una hembrita placata tradicional algún machito de esto para fijar la línea la línea placa tradicional que pasa la larga red dragon por el mar adina cobre ahí están los campeones los campeones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.